RadioTubers con Uri Sábat, de 9 a 11 de la noche, en los 40. En RadioTubers, Andrea Compton, Chema Trona, Laura Moray, somos muy fans de la canción que representará a Israel, que es una palabra difícil de pronunciar, ¿verdad, Andrea Compton? Es importante practicar palabras con S y R, y más si trabajas en la radio. Vamos a practicarlo. Israel, Israel, Israelita, 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 o la S o la R se va perdiendo. Di, camarero anúlmelo. ¿Cómo? ¿Cómo? Camarero anúlmelo. Camarero anúlmelo. Camarero anúlmelo. Bien. Vamos a ver la canción de Israel, que es la canción que le representará a Israel en el revision. Mira. Vale. Play. Vamos a ello. La amo. Ouch. Vaya imagen. A mí, ya solo esto, me suena a... O sea, me viene en la cabeza Bryce. Bryce Huff. A mí me recuerda, a mí me lleva a JCJ. Pero ya que tiene un rollazo, que flipas, ¿no? Y también al videoclip de... Drake. En Israel, Eurovisión es como un hito, o sea, anual fortísimo, ¿eh? Andrea Compton está... De Israel no fue la de la ganadora, lo diré, lo diré, Dana Internacional, no era israelita. Puede ser. Creo que sí. Vamos a tener que buscar esa información. Pues lo voy a buscar ahora mismo. Búscalo. Que viene, que viene el estrellillo, que es lo más. Dios, es lo máximo, ¿eh? ¿Te gusta, Andrea? Me encanta. Bueno, ya te veo, si te has puesto de pie y todo. Te has sentado. Dios, es increíble, ¿eh? No, no me... Perdona la realización. No me vayas jodiendo la realización. Efectivamente, Dana Internacional es israelí. Ahí lo tienes. Pero poco se está hablando de los looks del videoclip, ¿eh? Es verdad. Tienen unos looks increíbles. ¿Te gustan? Tienen un rollazo todas. Sí, sí. Los bailes son muy guays. Y es muy de ahora, y es muy guay lo que hace. Y es muy JCJ para mí. Guau. Los looks son fortísimos. ¿Cómo es ese vestido? Es una pasada. Bueno, pero es que yo por lo menos Eurovisión lo veo por los... El momento gallina es fortísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, esto lo han hecho con fondos normales y es súper divertido. Sin embargo, tu canción es que yo no puedo con ese videoclip. ¿Por qué? Lo odias, ¿verdad? De verdad. Pues hay mucha gente que le encanta. Ya, no, no. Y lo respeto totalmente. Y por lo visto estuvieron ahí 12 horas currando para hacerlo. Alegría. Pero a mí no me gusta. Tampoco respeta mucho, ¿no? Perdona, lo respeto muchísimo, pero yo tengo mi opinión libre. Dios, qué reina. Pues fíjate que a mí para ser Eurovisión me parece unos looks un poco normalillos. ¿Qué dices? Porque en Eurovisión siempre son... Pero escucha, en Eurovisión yo siempre lo veo por los looks que sacan, que eso es espectacular. Pues anda, entonces Amaya y Alfred que van con una chupa y un no sé qué. ¿Van a ir así a Eurovisión también? Yo espero que no. A ver, se pondrán algo especial, yo creo. Pero ¿sabéis fijar sus caras? A mí Alfred me pide un, imagínate, un traje que se lleva ahora como con pelo por los hombros. ¿No? ¿Habéis visto esto? Con plumas. A mí me pide eso, es muy Eurovisión. Chema maneja mucho lo que es la hortera, ¿no? Sí, Chema. Chema maneja mucho la hortera. Entonces yo te propongo para el próximo Eurovisión. Pero totalmente, a presentarlo. Vamos a hacer una cosa. A cantar con Dios. Mañana haremos un vídeo, ya directamente, de la camisa de Chema. Así que Chema, mañana tráete una camisa. ¿Mañana traigo la más hortera que tengo? Sí, por favor. La vais a flipar. La camisa más hortera que tengas, tráetela mañana y hacemos un vídeo. No nos lo perdáis en el canal de RadioTubers. Ahí estáis.